Música 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 Los 400 hectáreas de existencia entre los primos convierten a la revolución de los cuerpos de infantería de marina español en la infantería de marina más antiguo del mundo. Estamos esperando la llegada de la autoridad que va a presidir los árboles. Los 400 hectáreas de marina español en la infantería de marina español en la infantería de marina español en la infantería de marina más antiguo del mundo. Los 400 hectáreas de marina español en la infantería de marina española se encarguen con los 4 años. ¡Gracias! 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 más lindamente el cumplimiento del mandato de la comunidad internacional en condenaciones de mantenimiento de la paz en Colombia de Bolívar, la Haití, Líbano, Mago de Tomás, Afganistán o Caúl. Desde 1878, el puerto de Inmantelio de Bolívar tiene como santo patrono a Juan de Montero, el santo de exigir la gravidad. Llevamos a tener a la lectura del Real Regreso por el de Chetarés Transmintura del Puerto de Inmantelio de Bolívar. La propuesta del ministro de Reyes y el previa de que habrán el repuesto de Inmantelio en el deputado de Inmantelio de Bolívar, el pedido de Inmantelio de Bolívar y el deputado de Inmantelio de Bolívar, el profundo de Inmantelio de Bolívar, el previa de Inmantelio de Bolívar, se presentará en los principios de Inmantelio de la Universidad de Bolívar. Un programa de gestión civil. Se va a tener la batería de voz de imposición de voz de corrupción. al tratar de hacer desde el norte, enseñar y cogeridor, avanzador y sencillo a sus méridos, profesionales y personales. Para la disposición, el presidente General General de la Cámara, como un chico mariano de la Panamé, se estará acompañando por el contratilante, el presidente del prototipo dada a un minuto, su pronombo, su creación de las clases y mérida de la CERES, el presidente General de PIGAR, se genera desgastada para los plazos antorquíticos de la Calidad, con la mano, su gente y el aire, y que le ponen en un panterio de la mañana, como a más de los perros de los tis, como a más de los perros de los perros. Por constituir las reproducciones, se se encuentra en el recorrido de las siguientes personas. Muy pronto, desde el trabajo de los distintos pueblos, la capital, o como el de Viviente y el Colón, se atardece con dinero, con los amados romeros de los PTB, cada vez primero, como el de Viviente y el de Viviente y el de Viviente, cada vez con el de Manuel Altadaña Martínez. Gracias. 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 Desde el año 2000, sí que os desisté que los perotipantes de Marina de todos los tiempos habéis hecho cara de vuestra dedicación y saber haber al servicio del armario y del mar. Este año, a esta conmemoración, se une el 300 aniversario de la creación de los denominados Bajajones de Marina. Estas enfermedades resaltan la antigüedad de historia del cuerpo infantil de Marina más antiguo de todos. Que fiel a vuestros y predicciones evolucionan con el reino de la boca para responder a un cercenario cada vez más levantado. Ruedo que hospitáis, que es mi nombre, y en el de toda la plaza, la más cordial y amiguosa felicitación a todos los infantes de Marina, y a vuestros órdenes, en una conmemoración al señal. A continuación, el señor coronel, comandante de la unidad, procederá a la lectura de las palabras de felicitación del comandante general. Oficiales generales, oficiales y buficiales, ropa y marinería, amigos y queridos familias, al año avanzada, y el opuesto más viejo de viaje, los hijos de Marina, acudimos a nuestra memoria para recordar que en 1577 comenzamos un viaje que no ha tenido. Una larga ciudad, que empezaba cuando el esperador Carlos I, ocupaba a aquellas compañías viejas de la mar de Nápoles, en un pequeño pueblo de trozos, para combatir, a bordo de los buques, arrancábamos en un hogar, con el viejo de la cual concepto, de la infantilidad marina, hombres de gasta y de sanidad, con el espíritu de los rodados, valientes por tierra y por mar, y con una forma muy específica de combatir. Muy bien, después de que un comienzo, y se ha sumado la navegación de 480 años, cargada en reacción y transformación, podemos decir con orgullo que seguimos al servicio de los estallones, como con la infantilidad marina más antigua de todos. Y con la de marina, feliz 480 aniversario. En este año de celebración para la Armada, quiero unir esta invitación a la del emperario de nuestra viajón de Chávez, a la de 300 aniversario de la Real Bordogía de Guadalajara, como origen de la actual escuela de la Mancilla, y como no, a los 300 años de la creación de los estallones de marina, como antecedente de los protocolos de la Comunidad. Tenemos más cosas desde el espacio de la barra, y las caminadas desde la barra, también llamadas de los indígenas, y contadas con la barra de que generábamos un pequeño, pero los dueños de la barra. Todos los ciudadanos, y están de manera que tienen que llamar a las normas más fuertes, y las normas más fuertes, y las normas más fuertes. Las normas más fuertes, las normas más fuertes, y las normas más fuertes, nos han tenido un consejo para los cuales los ciudadanos y los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos. En esta tarde, los ciudadanos, de norte, y de norte, la naturaleza, la naturaleza, y el centro del sur, o los ciudadanos que se han llamado a la plaza, que conviene en la rosa, la naturaleza, y los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos, y las normas que se han llamado. Revolta de transmisión de legado, espiritual y histórico. De acuerdo con la instrucción 51-1-4, de 31 de julio, de 13 de edad mayor de la Armada, en formar la fecha de la Infantería de Raya, es responsable principal, de mantener el legado espiritual e histórico, el cuerpo de Infantería de Raya, así como de conservar sus valores, y tradiciones, y de gran colaboración de sus proponentes. En el enriquecedor, con el presidente Infantería de Raya, Don Luis Romero Ruiz, como infante más antiguo, y servicio de los presentes, acompañado por el formato de la unidad, y el guión de la unidad, a la entrega del texto del Real Vicente, que es la antigua del cuerpo, en el año 1537, al formato de Infantería de Raya, al formato de los presentes. En este sentido alto, simbólico, representa la transición del glorioso legado moral e histórico, que es el dado de nuestros predecesores, y que todos los infantes de Raya, estamos obligados a los principios, 生活 académicos, multicolores de Reyes, y tenemos la libertad, que le das plac�� da la Selahoria. Si has estado en 001o..... ¡Gracias! 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 de los distintos occidentes y del hilo de los romanes del mundo. Apelarás que el régimen es igual, y que es muy bonito el color piricuado, que debes con creación más impulsada de los gobiernos de los romanos, y su coberante a los gobiernos muy especiales, a todos los que nos han visto antes de la iglesia, que nos presentó y yo prefiero que les hecha y cantificadas en nuestros lados, con la acción de los que nos han dado la mayor parte sobre nuestra patria. Si nos vengan a la página de esta mañana, el final de nuestro corso, la historia entera de la paz y de su infancia... ¡Gracias! 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 Se procederá a cantar la marcha de Reca de la Iglesia de la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!